Pasamos ahora a temas de seguridad. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, explicó que a partir del 1 de octubre se sumarán nuevos efectivos al plan control territorial que desarrolla el gobierno. También ha sido exitoso. Esperamos el ingreso el 1 de octubre. Solo necesitábamos 500 efectivos y ya que pasaron todas las pruebas hay 1.072. Entonces ha sido muy exitoso. La gente ha respondido. Están entusiasmados en incorporarse al plan de control territorial y vamos cumpliendo con lo que estamos planificando. ¿Cuándo incorporarse 500? Tenemos planificado 500, pero posiblemente puedan ser más, dependiendo de las necesidades.